Dios te bendiga, quien te habla es tu hermano Miguel Peralta, estamos desde las 6 de noviembre hemos estado visitando un monte y usted verá a continuación pero si estás cerca te invito a este monte, yo entré por primera vez este lugar y he sentido el mover la unción del Señor y así es que los hombres de Dios buscan la revelación y el misterio de la palabra de Dios en lugares como este te invito, comienza a moverte en lugares así para que la manifestación de la obra de Dios que está en ti sea manifiesta a los ojos de los hombres, Dios te bendiga, recuerda monte de la 6 de noviembre que está a cargo la pastora Magali, así que Dios te bendiga y Dios te guarde, Shalom